Los ladridos de varias mascotas alertaron a sus dueños y uno de ellos con cámara en mano registró el momento en el que Emanuel Escalante Crespo y Luis Miguel Landaeta Muñoz estaban en pleno robo de autopartes en el Girón Cerro Pacífico en Los Olivos. El serenazgo del distrito los atrapó justo a tiempo durante la inmovilización social obligatoria. Se recuperó el botín. Al ser interrogados negaron las acusaciones apenas dos días antes de este arresto ciudadano el mismo vecino grabó a esta misma banda en el mismo lugar cuando trataba de llevarse las piezas de otro auto en la madrugada. Como en la última vez el ruido que hicieron los perros en este vecindario los puso al descubierto y acto seguido los serenos evitaron que se salieran con la suya.